Fuerte el aire de mi No sé tanto tenerla sobre el cuello Lo peor es que me empiezo a acostumbrar ¿De a poco me va gustando que me quemes con tu fuego? ¿No creas que mi canción tu mundo va a poder salvar? Van cayendo frente a mi las fichas de este juego Veo cartas de gracia otras que sugieren libertad Los caminos todos me llevan directo a tus cabellos No me sigas tan de cerca que me puedo tropezar Si se cae el cielo Si estoy de tu mano, ¿qué vas a dar? Está fuerte el viento Siempre habrán tormentas que aguantar Me ruge el instinto Tengo tantas ganas de gritar Si no brisa el dolor La función acaba de empezar Me ruge el instinto Si se cae el cielo, si estoy de tu mano, ¿qué vas a dar? Es tan fuerte el viento, siempre hablan tormentas que aguantan Me ruge el instinto, tengo tantas ganas de gritar Si me brilla el dolor, la función acaba de empezar Me ruge el instinto, tengo tantas ganas de gritar